El panorama de la familia Carvajal-Orjuela Hasta que fumiguen y todo eso para poder regresar a nuestro rancho Para otros que siguen con niveles de agua de hasta un metro de altura El drama continúa como si fuera el primer día Pero igual seguimos muy damnificados No podemos ingresar a nuestras casas No sabemos cómo están nuestros enseres Llevo seis días aguantando frío en esta carpa Y lo único que le pido al niño Dios es que esta situación cambie Mientras tanto centenares de afectados en este sector de Bogotá Pasan los días y noches en carpas Acompañándose mutuamente en el momento desafortunado que enfrentan